¿Tienes una TV Box con procesador Amlogic rodando por casa y te gustaría convertirla en una consola retro multiemuladora con una potencia similar a la de una Raspberry Pi y con la que podrías llegar a jugar a consolas como Dreamcast o PSP? Si te interesa te invito a que te quedes ya que en el tutorial de hoy vamos a ver cómo convertir una cajita como esta en una consola retro multiemuladora económica gracias a Emulec, no solo explicando cómo hacerlo funcionar sino también llegando al punto en el que podamos darle un plus gracias a su personalización además de responder a algunas preguntas frecuentes. No me enrollo más, así que sin más dilación ¡Empezamos! Emulec es un sistema que hemos tocado desde hace años en el canal y de hecho tenemos una lista de reproducción con bastantes vídeos, pero para los no habituales del canal o los que os estéis iniciando en esto de la emulación, deciros que Emulec es un sistema para TV Boxes Amlogic que se basa en Corelec y Laka, la distribución oficial de RetroArch, con unas pinceladas de batocera logrando finalmente un sistema de emulación con un frontend o interfaz Emulation Station y con algunos emuladores stand-alone accesorios para otras consolas o plataformas. Creo que me he lanzado y voy un pelín rápido. Si estos conceptos que estoy mencionando se os hace un poco bola o no los entendéis suficientemente bien, os dejo anotación aquí arriba y enlace en la descripción del vídeo al vídeo relacionado en el que tocamos los conceptos básicos de emulación que os pueden servir de ayuda. Como he mencionado antes, la clave para hacer funcionar Emulec es tener una TV Box con procesador Amlogic, aunque no todos los Amlogic son válidos. En esencia necesitaremos un TV Box Amlogic S912, S905X, S905X2, X3 o X4 o un S922X y que no esté certificado por Google, ya que de otro modo no podremos echarlo a andar. Los hoy por hoy más fiables son los HK1 Box, la famosa cajita azul. Os dejaré enlace de afiliado de este modelo en el comentario fijado para que podáis comprarlo si lo necesitáis y de ese modo echáis un cable al crecimiento del canal con una comisión simbólica que nunca saldrá de vuestro bolsillo. En todo caso, en su momento hicimos un vídeo acerca de las peculiaridades de las TV Boxes, recomendaciones y posibles problemas, del cual os dejo enlace abajo en la descripción del vídeo. En nuestro caso, la TV Box que usaremos es una vieja compañera del canal, que lleva con nosotros bastante tiempo. Es una T95 Max Plus, una TV Box con procesador S905X3 y con 2 GB de memoria RAM. Aparte de lo evidente que es la TV Box, también necesitaremos una tarjeta microSD, mínimo clase 10. En cuanto a la capacidad, creo que con 64 o 128 GB tendréis bastante espacio para los ROM sets de bastantes consolas y para material adicional, como podrían ser temas o escrapeos. Luego veremos qué son estos escrapeos. Por supuesto, también necesitaremos un mando para poder jugar. En las últimas versiones se ha dado bastante compatibilidad con un amplio abanico de mandos, por lo que la mayor parte de las veces bastará con conectar y empezar a funcionar. En mi caso, por ejemplo, utilizaré un mando oficial de PlayStation 3. ¡Ah! Se me olvidaba. Un último detalle necesario para el primer arranque con la tarjeta del sistema. Necesitaremos una herramienta de precisión, que es posible que os cueste algo de trabajo encontrar y es posible que tengáis que buscar en alguna tienda especializada. Hablamos nada más y nada menos que del super palillo de madera. Pendiente de patente. En cuanto a requisitos de software, más bien pocos. Simplemente necesitaremos un programa para grabar archivos imagen, como podrían ser Win32 Disk Imager o Valena Etcher. En mi caso, optaré por Win32 Disk Imager, básicamente por costumbre. Lo primero que haremos será entrar en la página de versiones publicadas de Mulek, buscando la última de ellas, en este caso la 4.7. En la lista de versiones estará tanto la versión de TV Box como la versión para distintos tipos de placas, como podrían ser LePotato o Placas o Droid. En nuestro caso, pincharemos sobre la primera opción y elegiremos la ubicación de la descarga. Tras unos instantes de espera, debido al tamaño de 1 giga que tiene este archivo, tendremos el archivo disponible para continuar. Pulsando con el botón derecho y eligiendo descomprimir aquí, sacaremos el archivo imagen de Mulek y lo siguiente será conectar la microSD al PC. En el caso de que no tenga vuestro PC un lector de tarjetas, podréis utilizar un adaptador para poder hacer la conexión. En mi caso concreto, he utilizado uno de Ugreen, que compré hace ya algunos años y que aún a día de hoy no me ha fallado. Por supuesto, también os dejaré en el comentario fijado el enlace de afiliado correspondiente, por si os interesa o lo necesitáis. Tras conectarlo, arrancaremos la aplicación Win32 Disk Imager, elegiremos el archivo imagen de Mulek, nos aseguramos de que hayamos seleccionado la tarjeta microSD y pulsaremos sobre escribir. La aplicación nos hace la típica pregunta acerca de que es posible de que perdamos todos los datos de la tarjeta, a lo que respondemos que sí, que tiramos para adelante. El proceso de escritura es relativamente rápido, por lo que en un par de minutillos lo tendríamos listo. Antes de sacar la tarjeta, accederemos a la unidad Mulek que ha creado la tarjeta y entraremos en el directorio de ViceTrees. Para seleccionar el archivo DTB, necesario para arrancar nuestro modelo de TV Box en concreto. Para la mayoría de modelos de TV Box, el DTB se identifica de manera bastante sencilla e intuitiva, ya que el modelo de procesador viene implícito en el nombre del archivo. En nuestro caso, seleccionaremos el que contiene S905X3 y 2G, en referencia a los 2 GB de RAM. Lo copiaremos y lo pegamos en el directorio raíz, cambiando ahora el nombre del archivo tras la copia a DTB.img. ¡Ojo! Si hay más de un DTB que pueda ser el vuestro, si tras intentar el arranque fallase, haríamos esta operación con los otros DTBs candidatos hasta que consigamos arrancar. Una vez hemos finalizado este paso, llega el momento delicado. Insertamos la microSD en la TV Box e insertamos el super palillo. Pendiente de patente. En el interior del orificio jack de 3,5 de la salida auxiliar de nuestra TV Box, hasta notar un micro switch en su parte final. Mientras tenemos este botón pulsado, damos alimentación a la TV Box para realizar el primer arranque. Si todo ha ido bien, nos aparecerá la pantalla de Emuelec y se terminará de instalar el sistema, creándose también las particiones necesarias. Después de esto, simplemente veremos el vídeo de inicio de Emuelec y veremos ya el sistema funcionando, aunque como es lógico, sin contenido. Con el mando podremos movernos por los menús. Como ya he adelantado antes, la mayor parte de los mandos son autodetectados por este sistema de emulación y sus botones serán autoconfigurados. Sin embargo, si tenéis algún problema bastará con que conectéis un teclado USB o un mando compatible, entráis al menú de Emuelec con el botón Enter en caso de teclado y vayáis a las opciones de control con el botón X del teclado. De ese modo podréis asignar uno por uno los botones de un mando que no fuera compatible. Por último, asignaremos el Hotkey, el cual se suele asignar al botón Select y que es el que permite accesos rápidos. Por ejemplo, pulsando el Hotkey más Start dos veces, saldríamos de un juego en ejecución. Lo que haremos ahora es entrar en el menú de Emuelec y apagar el sistema, ya que lo que toca ahora es conectar la tarjeta microSD de nuevo en el PC para poder hacer la transferencia de las BIOS y las ROMs. De manera algo resumida, diríamos que las BIOS son archivos necesarios para ejecutar determinadas plataformas, como podrían ser PlayStation 2, Dreamcast, PlayStation 1 o Saturn. Y las ROMs serían lo que viene siendo los juegos en sí. Tened en cuenta que Emuelec no incluye ni BIOS ni ROMs, ya que se trata de material protegido y su distribución podría traer serios problemas a los creadores de este sistema de emulación. Acerca de la legalidad o no y del origen de las ROMs, hicimos también un vídeo en su momento, del cual os dejo también enlace abajo en la descripción. Pues bien, una vez conectamos la microSD a nuestro PC, buscaremos la unidad E-ROMs que se ha creado durante el primer arranque y en la cual podremos ver carpetas para cada una de las plataformas, así como una carpeta para las BIOS. El proceso en este punto es bastante sencillo. En primer lugar, copiaremos las ROMs de las distintas plataformas que tengamos en nuestro PC y las pegaremos en la unidad E-ROMs, respetando siempre los nombres de cada directorio. Y en segundo lugar, copiaremos las BIOS que tengamos y las pegaremos en la carpeta de la unidad E-ROMs antes mencionada. Ya podremos extraer la tarjeta microSD e insertarla de nuevo en la TV Box. Al arrancar, Emulek detectará y mostrará las consolas o plataformas que detecte en la unidad y a partir de este punto podremos empezar a jugar. Tal y como lo hemos dejado, Emulek estaría listo para funcionar con las opciones por defecto y estaría bien, pero vamos a tocar algunas cosas para darle un aspecto algo más pulido. Lo primero que personalizaremos será el menú que estamos utilizando para nuestra interfaz. Para ello entraremos en el menú de Emulek pulsando el botón Start y entraríamos en Actualizaciones y Descargas para acceder luego a la sección de temas. Una vez dentro, se nos despliegan todos los temas que tenemos disponibles para su descarga. Esto sobra decir que necesitaremos una conexión a internet para poder realizarlo. Lo digo por si acaso. En este caso elegiremos el tema Alex Full Solo. Pulsaremos sobre él y empezará de manera inmediata la descarga e instalación de este tema. Y una vez termina, lo último que tendremos que hacer será irnos al menú de Emulek y en Opciones de Interfaz seleccionar el tema dentro de los que tengamos instalados. Finalmente salimos del menú y listo, cambiamos de un plumazo la apariencia de nuestro sistema. Lo segundo que haremos será introducir shaders y decoraciones, porque sí, está bien poder jugar con las opciones por defecto, pero si añadimos algún efecto adicional a la imagen y algún tipo de adorno para esas bandas negras que se nos quedan a los lados, le podremos dar un puntito extra al sistema. Aquí tendremos que de nuevo entrar en el menú de Emulek, seleccionar Ajustes de Juegos y en este punto activaremos los biseles y un poco más abajo activaremos los efectos de pantalla o shaders, eligiendo uno de entre los tropecientos que tenemos disponibles en Emulek. Esto es un poco personal, un poco en función del gusto de cada uno, aunque hay algunos bastante buenos. Eligiremos en este caso CRT, ZFast, CRT, que nos permite introducir un efecto Scanline. Estos shaders o efectos, en el caso de PC por ejemplo, pueden tener resultados espectaculares, son muy vistosos, pero debido a que este tipo de efectos o postprocesados requieren de bastante carga de CPU y en este caso estamos con dispositivos algo limitados, en el caso de las TV Boxes, estos shaders serán algo más discretos, digamos. El resultado tras este cambio mejora bastante, evitando las bandas negras y dando un aspecto renovado al cómo se ven los títulos en ejecución. Pero ojito, que no acaba aquí la cosa, ya que también disponemos en la sección de actualizaciones y descargas de una sección llamada Proyecto Biesel, la cual descargará marcos personalizados por cada título. Para poder aplicarlo simplemente entraremos en dicha sección y seleccionaremos la plataforma para la cual queremos descargar estos biseles o marcos. El sistema analizará los juegos que tenemos en la carpeta y aplicará las decoraciones personalizadas. Al terminar, ejecutamos los juegos y jejeje, esto ya tiene otra pinta. Un pequeño inciso, solo comentar que tenéis disponible en el canal la lista de Emolec, donde tocamos cómo poner en marcha determinadas plataformas, así como incidir en determinadas partes, que pasamos un poco de puntillas en este videotutorial, por si necesitáis consultarlo. El último paso que daremos para tener nuestro sistema personalizado al máximo será el proceso conocido como escrapeo. Cuando entramos en una de las plataformas que tenemos en el sistema, sí, podemos seleccionar el título, pero el aspecto es bastante simple. ¿Cómo podríamos darle un pequeño plus? Este es el objetivo del escrapeo, obtener información adicional acerca del título, descripción, valoración, así como carátulas o incluso pequeños vídeos de muestra que se representarán en nuestro sistema. Para poder usar esta función entraremos en el menú de Emolec y nos iríamos a la sección de escrapeo. Aquí buscaremos la sección para introducir nuestro usuario y contraseña del registro que tengamos previamente de la página de Screen Scraper. Seleccionaremos qué parámetros queremos descargar, elegimos qué plataformas queremos escrapear e iniciamos el proceso. Esto sí que puede tardar bastante, especialmente si seleccionamos la descarga de vídeos de muestra. Tras un ratillo de espera actualizaremos la lista de juegos y listo. Ahora el menú de selección de juegos se ve de otro modo. Por supuesto, si no nos gusta cómo se representan estos datos o información adicional en pantalla, tendremos siempre la opción de entrar en opciones de interfaz y en ajustes de tema cambiar cómo se representan dichos datos. Esto ya será cuestión de probar un poco en función del tema con el que estemos, hasta encontrar la representación que más os guste. Y ahora, en la parte final del vídeo, quería añadir una pequeña sección de preguntas más frecuentes, ya que de manera recurrente suelen repetirse las mismas preguntas o comentarios en la sección de comentarios de los vídeos relacionados con el sistema de Emolec. Así que vamos al río. ¿Es necesario introducir el palillo cada vez que arrancó Emolec? No, no sería necesario. Solamente hace falta en el primer arranque de la TV Box. De hecho, si decides cambiar de versión de Emolec e instalar una nueva versión, tampoco sería necesario realizar este proceso. Solo hace falta la primera vez que instalas Emolec, cualquiera de sus versiones. ¿Puedo seguir usando mi TV Box con normalidad? Sí, podrías seguir utilizando tu TV Box con su uso habitual. Solo tendrías que sacar la tarjeta antes de reiniciar esa TV Box o desde Emolec elegir la opción de reiniciar desde NAND. Noto que Dreamcast va fatal. ¿Qué puedo hacer? Esta es la prueba de que no siempre una versión más reciente implica un mayor rendimiento en cuanto a emulación o en cuanto a experiencia de jugar se refiere. Al respecto, ya hicimos en su momento un vídeo de cómo corregir los posibles problemas que tenía por ejemplo la versión 4.6 en cuanto a los cores de Dreamcast se refería. Y es básicamente haciendo un cambio por los cores de una versión anterior. Os dejaré enlace a dicha explicación abajo en la descripción del vídeo y arriba en las anotaciones. ¿Qué TV Box me recomiendas? Respuesta rápida. Debido a su relación calidad-precio, una TV Box con procesador S905-X3, que no sea un falso AMLOGIC. De los fabricantes más fiables a día de hoy serían el HK1 Box, la famosa cajita azul. Y la última. Tengo un S912. ¿Puedo instalar la última versión? No, desgraciadamente para el S912 la última versión factible es la 3.9. Y con esto acabaríamos este tutorial de instalación y personalización básica, teniendo una muy buena base para poder montar nuestro proyecto de consola retro a un precio de auténtico derribo, con el que podremos emular bastantes plataformas o consolas. Emulek es, en definitiva, una muy buena alternativa para disfrutar de la emulación, siendo una alternativa más que seria a Raspberry Pi. Espero que este tutorial básico de instalación y personalización de Emulek te haya gustado o servido. En ese caso deja un me gusta y comparte, ya que ese es el mejor regalo para ayudar al crecimiento del canal. Comenta por aquí abajo y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Kratos Lovers!